6-8-6-25-25-25. Este es el nuevo número de teléfono que han de memorizar en su agenda de móvil si a partir de ahora quieren pedir un taxi por WhatsApp. Esta nueva iniciativa la ha puesto en marcha Radiotaxi y surgió para que las personas con discapacidad auditiva pudieran solicitar sus servicios de forma más fácil. Todo esto surgió un poco por la problemática que vimos en las personas que tenían dificultad con el lenguaje hablado o que tenían problemas de sordera y a la hora de pedir un taxi tenían muchas dificultades. Entonces pues pensamos esto un poco, nos pusimos en contacto con ASOAL que es la Asociación de Sordos de Almería y buscamos a través de esta aplicación el poder darle un mejor servicio. Un proyecto que ha sido muy bien acogido por la gente joven que prefiere utilizar esta nueva aplicación a la tradicional llamada de teléfono. Un número muy fácil de recordar y simplemente hay que añadirlo a nuestro teléfono, se guarda en contacto como teletaxi y ya si disponemos de esta aplicación ya nos aparece en el mismo perfil de la forma de pedir el taxi. Así que es muy sencilla, simplemente hay que indicar un nombre y una dirección de recogida. Desde teletaxi saben que en épocas de crisis como la actual cualquier innovación supone un paso más en la búsqueda de la excelencia y ellos no pararán de buscar alternativas en esta senda.